Muy buenos días chicos, el día de hoy nuestro tema va a tratar sobre el adverbio. El adverbio es la palabra que modifica el significado de un verbo. Aquí tengo el verbo saluda. Entonces, ¿cómo modificar su significado? Puedo colocarle un adverbio de duda, quizá saluda. Un adverbio de afirmación. Sí, saluda. Uno de negación. No, saluda. De cantidad. Aquí sería, saluda mucho lo correcto. De tiempo. Siempre, saluda. Podríamos usar también uno de lugar. Saluda desde aquí. El adverbio aquí sería aquí. Desde es una preposición. O podemos colocar saluda amablemente. Amablemente sería un adverbio de modo. Pues muy bien, entonces vamos a también a identificar lo siguiente. Que en la morfología de los adverbios, esta no va a variar. Por ejemplo, el verbo, su morfología es persona, número, tiempo y modo. Vimos anteriormente que el verbo va a variar en todo esto. Pero, por ejemplo, si yo coloco el adverbio, quizá, quizá saluda. Pero si yo cambio el verbo a plural, el número, quizá saludan. Vean entonces que no sufre cambio el adverbio. Y por eso es que decimos que no tiene variación. Ahora, recordemos que las oraciones están divididas en sujeto y predicado. En este caso, al sujeto le decimos sintagma nominal y al predicado sintagma verbal. Entonces, el adverbio, cuando lo encontremos en la zona del predicado sintagma verbal, lo vamos a llamar complemento o circunstancial. En este caso aquí sería no. Bueno, pues bueno, vamos a ver algunas curiosidades del adverbio, ¿verdad? Por ejemplo, que hay adverbios que se pueden derivar de un adjetivo. Tenemos aquí el adjetivo amable. Entonces, de él podemos derivar un adverbio que sería amablemente. Pues bueno, vamos a ver otra curiosidad. Entonces, que hay adverbios entonces que cuando el adjetivo está tildado, pues entonces el adverbio que se deriva de él también va a ir tildado. Por ejemplo, último, últimamente. Fácil, fácilmente. Vean. Y luego de eso tenemos los adverbios que se derivan de adjetivos que no llevan tilde. Entonces, igualmente, pues no van a llevar tilde. Triste, tristemente. Ruidoso, ruidosamente. Muchas gracias por su atención, chicos. Gracias.